Gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y 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 y les pidió que pronto se pusieran de acuerdo para un proyecto de ley que modifique así en panique de acto el sistema binominal porque haciendo esa concesión a esta multitud que está presionando en todas partes se va a evitar una asamblea continuada eso fue explicitado así por los dos grupos que patrocinaron siendo proyectos de ley no para democratizar el sistema electoral sino que para evitar la constitución entonces estamos en el meollo del problema aquí estamos discutiendo lo central y estamos discutiendo como debe hacerse de cara al pueblo y como se está haciendo por lo menos hay más de 100 comunes en Chile que tiene comités pro constituyentes y ese es el camino por ahí va la cosa, nuestra propuesta apunta a forzar desde la base un quebrantamiento de esa rigidez que hay en la cúpula del Estado yo no creo que las cosas se puedan hacer solo desde la base y contra la cúpula o solo desde la cúpula contra la base hay que generar una retroalimentación y una retroalimentación ejemplar la acaba de mencionar Carlos acá o sea, o sugerir que lo voy a corregir un poquitito fue cuando la Junta Militar de Navarrete y Altamirano el tío de Carlos derrocó a Arturo Alessandri después del ruido de Sables el año 1925 la proclama de la Junta Militar dice nosotros nos venimos a quedar en el gobierno estamos exigiendo una asamblea continuyente es una expresión de la cúpula el ejército pidió asamblea continuyente ante el caos después de 30 años de república parlamentaria está no necesito explicarle aquí lo que ocurrió entre 1920 y 1925 estaba la asamblea de alimentación obrera estaba el comité militar revolucionario estaba el movimiento de los intelectuales de la Universidad de Chile Eugenio González Roja Hernán Gómez Villa Pablo Neruda Manuel Roja era un hervidero y eso quebrantó a una parte de la cúpula la cúpula militar en este caso y luego la otra cinco meses después como los militares de derecha el alto mando no cumplió su propósito anunciado el Ibañez el capitán Ibañez del Canco y Malmaduque y luego dan otro golpe de estado para traer de vuelta a Arturo Alessandri bajo la condición de que haga asamblea continuyente es decir hay posibilidades y la historia de Chile está plagada en estos acontecimientos en que una presión social genera un cambio en la superestructura del estado cuando Allende propone el proyecto de ley de nacionalización del cobre me van a disculpar los más jóvenes yo soy de esa generación de los locos que proponíamos nacionalizar el cobre de los locos que proponíamos reformas agrarias y todas las cosas terribles para la oligarquía bueno no tenía mayoría parlamentaria San Romero tenía un buen aliado aquí a Arturo Minotopic pero no tenía mayoría parlamentaria ahora se fue para la casa renunció a la nacionalización del cobre o negoció el 1% el 10% del cobre para Chile no sacó al pueblo a las calles llamó al pueblo a luchar al debate y no sindicatos universidades donde no se debatiera la cuestión del cobre y finalmente cercó de tal manera a la oligarquía que la derecha tuvo que votar la unanimidad y ahí tenemos ejemplos concretos de que no es nada lunático y aquellos que tratan de ser nuestros detractores siempre nuestros detractores nos dicen que ah ya entonces tomen los tanques y tomen los aviones bombardeen la moneda y tomen el asalto al palacio de invierno entonces extrapolan nuestro planteamiento turista a una postura insólita verdad inaceptable y con eso ridiculizan la posición de fuerza que nosotros queríamos presentar de manera que directo al grano nuestra postura es nosotros aquí presentes todas y todos nuestros hermanos de semillones de sideros que hay fuera del país somos el poder constituyente original lo diga la constitución de Pinochet la de Alessandri la de Portales o no lo diga no es que porque la constitución lo diga es porque somos el poder constituyente originario y nadie nos puede quitar el derecho a decidir nuestro propio destino esto por lo que es que así como estamos así como estamos no tenemos fuerza ¿cómo conseguimos la fuerza? ya me quedan dos minutos la única forma es proceso continuyente esto es proceso continuyente pero aquí voy a poner otra inyección a la vena porque en realidad este proceso constituyente en que nos unimos nos conocemos que ustedes conozcan a los de Treirina los de Calama los de Puerto Dicen que están pensando lo mismo que ustedes pero a partir de otras realidades pero llegaron a la misma conclusión que ustedes que no tuvo que ningún profesor universitario enseñarles que ellos son el poder constituyente de sus necesidades vitales surgió la necesidad de ejercer la soberanía realmente bueno ese proceso constituyente tiene un entramiento terrible en las cúpulas de los actuales partidos políticos o sea la alianza por Chile la concertación y lo que hay fuera de la concertación en tantas estructuras que buscan disputarse el 3% el 5% el 9% el 17% el 28% generan una separación un trauma un quiebre imposibilitan la mayoría nosotros para para imponer la nueva constitución necesitamos un 70% puede venir el PC a plantarse aquí en la plaza de Arme llamar el 70% o la democracia cristiana o algún senador o algún diputado imposible entonces yo no digo que no estoy pidiendo ni paredón ni me da culpa ni nada sencillamente lo que pedimos nosotros es que esa cúpula deje de disputarse las megajas que le da la constitución que tiene el 7% que son migajas subir del 6% al 7% subir un diputado más un senador más son migajas que los dejan contentos a ellos pero no al pueblo y den paso a un a un pronunciamiento de la soberanía popular es decir que sacan a un lado ¿cómo se hace eso? que permitan que el pueblo decida si quiere seguir con la actual constitución y si el pueblo decide seguir con la actual constitución nos vamos a resignar a eso vamos a seguir peleando para más adelante o si el pueblo decide que debe de la asamblea constituida nosotros tenemos la absoluta seguridad que si se produce un plebiscito limpio el pueblo va a decidir asamblea constituida que hay una corriente en América Latina muy fuerte y muy fuerte en Argentina Bolivia y Perú en nuestra frontera muy fuerte en Brasil en Venezuela en Bolivia en el continente y estamos seguros que la crisis mundial del capitalismo hace insostenible por razones de viabilidad de sustentabilidad un modelo neoliberal como el que en Chile nos impone esta brutal constitución me quedé con el 10% bueno mientras Nerva que quieren la segregación de los mapuches y que quieren mantener la constitución en el proceso entonces cuando el periodista le pregunta ¿qué viene a la constituyente? lo dijo tres veces nunca por ningún motivo en ninguna parte está deliberando está allanándose a un debate ahora es solo es un hombre solo Peri Yoma fue ministro de defensa ministro del interior por la jura quien está detrás de Peri Yoma y no quiero con razón de tiempo ya dar más nombres peores que Peri Yoma pero lo que quiero decir es que no estamos usando por favor este todo un debate jurídico como decía Fernando y se lo agradezco a él por venir de él no es que estemos enfrentados al derecho positivo por favor estamos enfrentados a una línea política que en el año 89 en adelante trata de apartar al pueblo de las decisiones concernientes a la sociedad y para ese efecto entonces se cupuliza la política y se hace toda escondida del pueblo y entonces estamos luchando contra Ricardo Lagos cuando Ricardo Lagos dice que las instituciones funcionan estamos luchando contra Michel Bacinet cuando Michel Bacinet dice que tenemos una democracia maravillosa cuando Lagos dice que tenemos una constitución que no divide a los chilenos significa que está avalando la constitución esta la del 80 que no es una constitución por favor es un bando militar estamos luchando contra el tratado minero chileno argentino que firma Freddy Lagos estamos luchando contra el tratado libre de comercio con Estados Unidos que nos da la parte la angosta del embudo de nosotros y la parte ancha del embudo de Estados Unidos estamos luchando contra el modelo económico político ideológico e institucional avalado por la cúpula de la concertación o por lo menos por los sectores más decisivos de la concertación si el cobre no lo entrega Pinochet por favor entregó el 7% del cobre el cobre entrega la concertación la concertación pone los votos a tres proyectos de ley de Edwin lanzados inmediatamente después que asume para entregar los privilegios que exigían las empresas internacionales del cobre y aquí me llegó la pregunta ¿qué pasó en julio de 1989? aquí yo voy a profundizar los centros Carlos Minami pero esto no es un detallito esto es la médula del problema en julio de 1989 la constitución de Pinochet permitía el plebiscito y permitía el cambio de la constitución con más de un tercio de una cámara y simple mayoría en la otra ¿qué es lo que hace la concertación? esto lo estudió Felipe Portales lo estoy citando a él prácticamente no es autoridad mía esta investigación lo que hace la concertación es su primer plebiscito el plebiscito en julio de 1989 se hace conforme a la constitución de Pinochet y resulta que después de ese arreglo se suben los quórums y después de julio de 1989 con el voto favorable de la concertación y de la RNU esa constitución queda prácticamente inmodificable se puede modificar la actual constitución de Pinochet pero con cuatro séptimos en la cámara y con cuatro séptimos del senado o sea el día de las calendas griegas por lo tanto no va a haber el 17 de noviembre ni cambio en la constitución ni asamblea constituyente porque Bacelet Maté Israel Parisi le cerraron la cortina a la constitución a una nueva constitución emanada del pueblo por lo tanto tenemos una lucha a largo plazo no es el 17 de noviembre que está todo en juego podemos presionar con el marca tu voto si podemos presionar en marzo del año 2008 fuimos el movimiento por la asamblea constituyente no otro Fernando me refiero a carreras Francisco el movimiento por la asamblea constituyente habló con Juan Ignacio García en marzo del 2008 y Juan Ignacio García nos dice ya un estudio elaborado por Enrique Silva Cima Erick Palma el juez Guzmán Nelson Ávila teníamos un estudio duro profundo de los resquicios que ofrece la ley del servicio electoral y que nos dice Juan Ignacio García dice ustedes tienen la razón pero esto yo no lo puedo decir en público pero como no lo voy a decir en público si nosotros tenemos la razón es legal marcar el voto bueno afortunadamente este señor que ahora ya no es el jefe del Cervel fue sucedido por un militar por el señor Chey y el señor Chey acostumbrado a dar órdenes interrogado por un periodista cuando le dicen se puede marcar el voto él dice no, es nulo claro durante 30 años él decía cualquier cosa y todo lo decía pero ahora a sus subalternos le dijeron mire el señor general metió las patas y el señor general tuvo que en conferencia de prensa decir el voto marcado es válido es válido ante la ley y es más el presidente de la mesa o el vocal de mesa que pretenda anular un voto marcado pero han mejorado a partir de una lucha que lleva 7 años nosotros marcamos el voto en la elección de concejales anterior la de la de la de el presidente del 2009 en la segunda vuelta marcaba un voto y ahora la última parlamentaria ahora hay mejores condiciones para contar el voto ¿qué va a pasar? si hay un millón de votos o dos millones de votos marcados vamos a avanzar un poquitito vamos a avanzar no se van a poner a llorar los poderes fácticos y nos van a conceder una asamblea contribuyente por favor Evo Dorales tenía el 67% de los votos a favor y tenía el golpe del Estado ellos y no interviene Brasil lo derroca o sea los votos no son el poder el 17 de noviembre no está en juego el poder lo que nosotros tenemos que hacer es un proceso de acumulación de fuerzas para revertir una conciencia conservadora que inoculó la derecha minochitista y la derecha concertacionista durante 23 años y que ha sido la peor clava para la legislación de fuerzas y no nos olvidemos no nos olvidemos que detrás del músico de Angelini detrás del mercurio de los poderes fácticos hay un poder gigantesco que está ausente en este debate y no podemos hacerla fuera el gobierno de los Estados Unidos estaba en esta parte del mundo no estaba en África y en Asia y el gobierno de los Estados Unidos está siguiendo todo este debate y todos los debates e influye y decide el gobierno de Estados Unidos financió la campaña del no del año 88 porque Pinochet era el peor obstáculo y derrocó a Gabriel Valdés que era presidente del partido de la democracia cristiana para impedir que pudiera ser presidente e instaló mediante procedimientos mafiosos a partir de su él como presidente de la democracia cristiana y después como presidente de la república ¿por qué? porque necesitaba al cobre porque Pinochet no se le entregaba al cobre Ewin sí se lo entregó entonces lo que tenemos aquí de promedio es que tenemos que sumar fuerzas marcando el voto haciendo todo tipo de esfuerzos pero por favor tenemos que llegar a un momento en que los tanques los aviones los submarinos los fusiles los servicios de seguridad nos den la pasada estamos hablando de gente adulta ¿alguien cree que el ejército está mirando para el techo o que nos está grabando esta reunión? por favor no es imposible que ello ocurra en Venezuela en Ecuador en Bolivia ocurrió pero ocurrió por una presión de masa gigantesca entonces tiene que llegar el momento en que el Estado Mayor de la Defensa Nacional diga es mejor para nuestros intereses institucionales que prevalezca el designio de la Asamblea Constituyente porque ahí están todos los chilenos y nadie va a poder después negar esa constitución antes que demos un nuevo golpe de Estado con otro Pinochet con otro Estado Sirio con otro terrorismo de Estado con más desaparecidos bla 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 ese momento va a llegar cuando este proceso constituyente madure yo creo que todavía no está maduro creo que la minoría de los candidatos presidenciales está por marcar el voto la mayoría de los candidatos presidenciales y de lo que previsiblemente va a ocurrir no va a marcar el voto habrá que se opuso a marcar el voto en el año 2009 nosotros se lo fuimos a ver termina ya termina en la iglesia en el ejército en los tribunales en todos los requisitos de la sociedad china y esto lo da lo mismo Francisco decirlo ayer que hace 6 o 7 años o que hace 20 años claro si Camilo Enrique también lo dijo está en la aurora del Chile Bernardo Higge también lo dijeron el tema es que hay que decirlo con fuerza porque si usted nos lo dice con fuerza después le dice si claro si claro no te preocupes nosotros después te regalamos una nueva constitución aquí todavía hay 19 senadores la mayoría de la conceptación que han suscrito en enero del 2012 un proyecto de ley propuesto por Camilo Escalona y Girardi y Andrés Aldívar que dice que el actual parlamento redacto una nueva constitución y el Congreso Pleno lo sanciona y nosotros los aquí presentes quedamos marcando ocupados está ahí en cualquier momento ese proyecto de ley lo reviven yo no estoy peleando con molino de viento esto es real es la alternativa que tienen para impedir que crezca el movimiento por la constituyente van a ofrecerle un paliativo una aspirina y por eso es que nosotros aquí nos ha surgido que bueno la esperanza es fundamental de esta rueda y no me alegra pero la constato aquí hay una esperanza muy importante porque si estamos hablando de la institucionalidad y la institucionalidad permite un plebiscito en que se le pregunta al pueblo si quiere una nueva constitución la derecha puede apoyar ese plebiscito y se puede ganar la idea de una nueva constitución terminó el plebiscito a las 12 de la noche listo se aprobó la nueva constitución y el Estado de Derecho la institucionalidad va a vehiculizar ese acuerdo y para vehiculizar ese acuerdo no se ha llamado a otro plebiscito va a regir el actual el actual parlamento y en el actual parlamento se va a decidir cómo se hace la nueva constitución y eso es trampa eso es absolutamente ajeno a lo que hemos propuesto nosotros hemos propuesto que sea el pueblo el que decía y por eso que no me he destinado ni un minuto lamentablemente no tenemos ya más tiempo a pensar a definir qué podría decir la nueva constitución lo único que le digo el nombre del movimiento de la asamblea constituyente que lo que la nueva constitución tiene que decir es que el pueblo decida que el pueblo mande que el pueblo es el soberano que el pueblo que el pueblo